Sí, la verdad que cerrando un año que nos sentimos muy contentos del trabajo hecho, son 85 escuelas deportivas que tenemos en distintos barrios de la ciudad de Posadas y en momentos complejos y difíciles, donde por ahí muchos padres no pueden mandarle, o antes le mandaron a una escuelita de fútbol, hoy poder tener cerca una escuela municipal y poder terminar esta posibilidad, la verdad que para nosotros fue importante. Con las escuelas deportivas trabajamos con chicos, pero también trabajamos con adultos y adultos mayores, estamos en todos los barrios de la ciudad. Así que bueno, contentos, muchos de ellos en algunos casos han sido campeones nacionales, otros han tenido participación muy importante en los Juegos Evita, pero sobre todo y lo más importante es generar esos espacios de contención donde los gurises puedan vincularse, puedan no solo aprender deporte, sino aprender valores que para nosotros es fundamental. A lo mejor por ahí a veces uno no tiene en cuenta o no se da la magnitud de lo que significa trabajar en una escuela municipal, muchas veces lo hacen con muchas horas, sin cobrar grandes remuneraciones, como una escuela privada, como usted decía, y eso es lo que hay que destacar porque en definitiva en los barrios más vulnerables son los que se ven beneficiados para que los chicos puedan no estar en la calle, esas cuestiones que siempre se tratan de remarcar en el gobierno. Sí, la verdad que para nosotros cuando asumimos el gobierno de la ciudad tomamos una decisión de trabajar en conjunto con el gobierno provincial, entender que los deportes federados de alta competencia eran a potestad del gobierno provincial, que nosotros no podíamos, cuando los recursos son escasos hay que ser inteligente en la asignación y nosotros priorizamos el trabajo en el deporte comunitario sabiendo que íbamos a llegar a lugares donde nuestro objetivo no era que aparezca un Messi o un Ginóbili, nuestro objetivo, si después aparece, bienvenido sea, pero cada uno de los profes lo que trabaja es generar las condiciones y las herramientas para que los chicos puedan practicar alguna actividad deportiva, que se puedan vincular, que eso les fortalezca su contexto social, así que ese es nuestro objetivo, bueno, estamos muy contentos, tener 85 escuelas deportivas, hay pocas ciudades en el país que tienen semejante despliegue y como bien decías no solo estaban los profes, sino que también hay muchos líderes deportivos comunitarios que hacen un gran trabajo con los cuales también trabajamos y entendemos que es la única manera de generar una red de trabajo articulado para entre todos generar la posibilidad de que muchos de estos chicos y muchos de nuestros adultos también puedan practicar un deporte. ¿Estos números que usted remarca alcanzan? ¿Ustedes quieren ir por más a seguir sumando de escuela? ¿Cuál es la sensación que tiene sobre esto? No, la verdad que siempre el proceso de aspiración es ir por más, pero bueno, la verdad que poder tener esta magnitud y este impacto en los barrios es importante y bueno, ojalá podamos hacerlo. No son momentos fáciles y asignar recursos para tener 85 escuelas deportivas no es una inversión menor, pero es una inversión que la hacemos confiados en que está bien asignado el dinero, porque bueno, está vinculado a profes que pueden hacer esta actividad y que lo desarrollan, muchas veces con un trabajo muy fuerte también de los padres, que nos ayudan a poder sostenerlo, a veces con elementos deportivos, no siempre tenemos lo ideal, pero bueno, entre todos intentamos que en este esfuerzo compartido poder generar esos espacios a los chicos y aprovechar una ciudad como Pesada, que tiene muchos espacios deportivos, muchos playones que estén ocupados, que estén llenos y ese es el desafío. Si bien el año ya termina, por ahí este es un acto para cerrar lo que es la actividad, pero hay que ponerse a pensar también en el 2019, sobre todo ahora en el verano también, sobre todo las actividades con náutica, digamos, imagino que van a seguir su curso, ¿cuál es el desafío para el año que viene? No, a ver, las actividades de playa se mantienen, se siguen haciendo, nosotros hace mucho tiempo empezamos a insistir de que Pesada tiene mucho potencial para el deporte de playa, nos cuesta por ahí sostenerlo durante el año, pero me parece que ahí hay como un espacio para generarlo, porque tenemos las condiciones, tenemos todo el año la posibilidad de practicar en las playas, nosotros durante todo el año las mantenemos en las playas para poder hacer este deporte, de hecho los campeones juveniles de Beach Volley son de nuestras escuelas municipales, así que queremos que esos campeones lo que sirvan es para motivar a otros chicos a seguir practicando, vamos a tener un verano muy importante en nuestras dos playas, generando las actividades y generando que la posibilidad de que muchos posadeños se encuentren con un deporte característico y que después lo podamos sostener durante todo el año. Lo último para agradecerle, lo llevo al municipio, ya también cerrando el año, siempre usted lo remarca que es bastante complejo, aguinaldo, sueldos, bonos, han podido dentro de todos cumplir con ese objetivo, que no era fácil, digamos, ¿cómo cierra? Sí, a ver, nosotros hemos cumplido con el bono de octubre, el bono de noviembre, en el día de la fecha hemos anticipado el ticket de este mes, la semana que viene vamos a estar cumpliendo con lo acordado también por el gobierno de la provincia, el otro bono navideño, el aguinaldo también va a estar saliendo, así que bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo porque entre el bono, el ticket, los aguinaldos y el sueldo son dos masas salariales que tuvimos que juntar para este mes y bueno, obviamente es un gran esfuerzo, pero entendemos que hay que hacerlo y que eso además no solo genera un reconocimiento a los trabajadores del municipio, sino que también genera un dinero que se invierte en la economía de la ciudad de Posadas para sostener una ciudad que pueda sostener a partir de sus comercios, actividades, pueda sostener el empleo. ¿Se puede pensar en un año 2019 mejor? Digamos, ¿cuál es la idea usted como intendente? A ver, nosotros vamos a seguir intentando tener una administración seria y responsable de los recursos, obviamente la macroeconomía no depende de nosotros, pero vamos intentando tomar pequeñas decisiones que puedan ayudar a la actividad económica. En estos días hemos tomado un par de decisiones vinculado a quien abre su comercio por primera vez o abre un nuevo local, hemos tomado también decisiones que beneficien a quienes tienen un local gastronómico y puedan tener mesa y silla y de a poquito también trabajando con el sector privado, intentando sostener nuestra actividad comercial, porque insisto, no solo está el empresario, sino que son muchos trabajadores que dependen del comercio de nuestra ciudad.